Cultura D. Simplemente tu mejor previa. Extensión de pestañas, permanente de pestañas, alisado de cejas, manicura, belleza de pies, masajes relajantes, todo para que te conviertas en una verdadera diva. No te lo olvides, peluquerión y sex, Francisca Ortiz, barbería, estilista internacional, de lunes a sábado, de 10 a 20 horas. No te lo podés perder. Comunicate ya mismo y reserva tu lugar. Peluquerión y sex, Francisca Ortiz, barbería, estilista internacional. Atención, atención. Tres, dos, uno. 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 Quiero que no bailes pa' mí, y quiero comerme ese bombón Tú pégate ahora y dale, ven, ven, ven Vamos a repetirlo otra vez, mueve y hace que yo me arrebate Tú en la cintura esa me pone a hablar disparate La mejor cotizada que hay en el escaparate Quiero que sea mi reina para hacerte gas quemate Siempre juega con el peligro, dice que eso está de moda Pero con la discoteca siempre se la sabe toda La cultura guerrera tiene sangre bandolera Pero siempre prisionera, cuando suena retumba y asumba Ram, pa, pa, pam, 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 es que ese movimiento yo soy tu fan Después de que bailemos yo tengo un plan Pa' que quede conmigo aquí, y podemos repetir Ram, pa, pa, pam, 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 es que ese movimiento yo soy tu fan Después de que bailemos yo tengo un plan Pa' que quede conmigo aquí, y podemos repetir Quiero que lo bailes pa' mí, y me déjalo Y quiero comerme ese boom, boom, boom Tú pégate ahora y dale, ven, ven, ven Y quiero repetirlo otra vez, ya, ya, ya Quiero que lo bailes pa' mí, y me déjalo Y quiero comerme ese boom, boom, boom Tú pégate ahora y dale, ven, ven, ven Quiero repetirlo otra vez, ven, ven, ven Esta noche solo quiero comerte No me importa lo que diga la gente Esta noche quiero hacerte cosita indecente Ram, pa, pam, 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 cada vez que yo te veo No me la quiero más Me tiene mal de la mente pensándote Tengo tantas ganas de verte otra vez Y cuando se apagan las luces, que ya se luce Con su movimiento fino es que me seduce Vámonos para otro lado, baby, tú conduces Me tiene desesperado con lo que propuse Quiero que lo bailes pa' mí, y me déjalo Y quiero comerme ese boom, boom, boom Tú pégate ahora y dale, ven, ven, ven Y quiero repetirlo otra vez, ya, ya, ya Quiero que lo bailes pa' mí, y me déjalo Y quiero comerme ese boom, boom, boom Tú pégate ahora y dale, ven, ven, ven Bienvenidos a la noche más larga de tu vida Cultura B, simplemente, tu mejor para bien Bienvenidos, muy buenas tardes, señora Señor Don Marquinhos, bienvenidos a todo el mundo Estamos arrancando un nuevo programa de Cultura D Obvio, no sé, mire Dice mierda lo de, es como pegarle una pared Dios mío, che, ¿cómo estamos con la hora? Mirá, cuatro menos cuarto, una hora tarde Estamos arrancando, más o menos Tenemos muchas cosas para presentar Y muchas cosas para empezar a mostrar Empecemos a correr con todo Muchísima gente que nos está preguntando sobre la película Les vamos a estar contando en un ratito Es verdad, la vamos a romper Y va a ser exclusivísimo por, hecho por los villeros Por los villeros, por la gente del barrio Se viene en exclusivo la película oficial del barrio La Villa 31, la única, la exclusivísima Que va a estar en un ratito, lo vamos a contar más Pero arrancamos a presentar, gente Sí, 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 arranquemos Arranquemos con todo Bienvenidas a Cultura D Las Reinas Absolutas, acá Nicole y Griselda, bienvenidas Bienvenidas Hola La hacemos Esperen, así no era, chicos Como les digo siempre Ahí está ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Estamos muy contentas de poder estar con ustedes en otro nuevo programa Y saliendo que también el feriado Y la verdad que nos liberaron de nosotros Hay que aplaudir a los operadores técnicos Al director, a toda la gente que está laburando hoy feriado La verdad que un aplauso enorme para todos ellos Que están marcándonos a pleno acá con nosotros Che, yo creo que me veo más gris ¿Qué dice? Fue abajo con la luz Hola Ahí estamos Bueno Bueno, empezamos a correr con todo Tenemos que presentar más gente Nosotros tenemos que estar presentando hoy las chicas nuevas de nuestro programa de este año Nos van a estar presentando cosas nuevas Sí, muchas cosas Igual las rompieron desde el primer programa y se quedaron y ya se quedaron para quedarse Además de que son nuevas, van a presentar cosas nuevas Van a presentar cosas muy nuevas Impresionante Pero presentemos más gente Vamos a la madre de toda la cultura La madre naturaleza de hechas personas Bienvenida a la cultura de Elda que dice que cuenta, ¿cómo le va? Vamos todos los días Bueno, acá contenta con ustedes en feriado trabajando Bueno, somos muy guapos La verdad Bueno, besitos a todos, eh Vean el programa, no se pierdan, quédense ahí Exactamente, ahí estamos a full Todos los redes sociales, muchísima gente que nos está mirando por YouTube Muchísima gente que nos sigue en Facebook Muchos pensamos durante la semana Muchos seguidores también Hay concursos nuevos en Facebook Ahí en un ratito nos van a estar contando las chicas Elda, ¿a dónde se comunica con nosotros la gente? Exacto Y nuestras redes sociales en Cultura de TV Y si quieren comunicarse por WhatsApp Y por WhatsApp al 1135 10 69 14 Impresionante Como Elda no hay, como Elda no hay Increíble, muchísima gente que en la semana pide los chistes de Elda Vamos a ver si un ratito cuenta Capaz cuenta uno que está muy divertido Ya lo conté En un ratito atrás de cámara ya estuvo contando algunas chistes Sí, sí, sí Una genia Bueno, ¿arrancamos con todo? Arrancamos con todo ¿Con qué arrancamos el de nuestro programa el día de hoy? Bueno, parodia Frango vs. Bad Bunny Bad Bunny ¿Parodia Bad Bunny? Sí, me encanta Te boté Ponele Te boté Te boté Te boté Cultura de Simplemente Tu mejor previa Que si jugamos bien Nada sale mal Solo tienes que arriesgar Como hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que es el otro interno Baby, baby Prende pa' que te relaje, baby De mi alma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pulmongero Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir Duele quererte así Duele extrañarte así Así que Date la vuelta, mami Suéltate el pelo pa' mí No me vuelvo a enamorar Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Sí, sí Sí lo quiero para mí Mí Cuando me lo encuentre Prende pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiada noche de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Si no te estás buscando Entonces tú preguntas No, que no, que no, que no, que no, no La respuesta que preguntas No Siempre insisto pero dice No, que no, que no, que no, que no Yeah, yeah, yeah Cultura Simplemente Tu mejor previa No entenderé otro día Seguimos, seguimos ¿Qué pasó? Impresionante No, la verdad Creo que yo No quería estar Pero el error también creo que yo lo tuve Me parece con el tema No sé qué pasó en la computadora Pero igual hoy es el día de la tecnología rara Estamos renegando con la computadora Salimos 45 minutos tarde Bueno Vamos a presentar a las chicas Que nos expliquen qué es lo que acabamos de ver Sí, la verdad Estaría bueno que las chicas Las chicas van a ser especiales Van a salir medias espantadas Porque yo te cuento Para la gente que está viendo en su casa Acabo de esperar 50 puteadas Entonces Pero bueno Bienvenidas a Comisión Adelas Agarramos medias produciéndose Adelante Vengan, pasen adelante Mariela Perfecto, bueno ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola a todos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Vamos a presentar? Vamos a presentar igual después la parodia de Bad Bunny Así que nada Ahora pasamos el top ranking Como dijo la compañera Sí, sí, bueno Eso que acaban de ver fue el top ranking Así que no pasa nada Aaron Con las puteadas El que no se enoja No es humano ¿Qué pasa acá? Esto es un laburo Y es así Es así Es un programa en vivo Y estas cosas pasan Así que El mejor aguante Igual ustedes son unos genios Con el mejor aguante Bien Creo que se me escucha a mí Igual por lo que no tengo Sí Tenés un megáfono Tu voz Por arriba Ahí está Escuchame Bueno, nada Para Leti que nos cuente un poquito La gente que quiere Votar las canciones Tiene que ser Lo tienen que votar En Facebook En Cultura Day TV ¿Alguna canción en particular Que más les guste? Bueno, a mí me gusta De Maluma La que dice Que no Allá trae Cómo te hace el gesto Quieren que voten Las canciones que le gustan a ella Che, no Nosotros nunca tuvimos productores La febita tiene productores Ya están hechas Ya están hechas Ya está Un poder femenino O sí, tranquilamente O sea O no usen ellas directamente Sí, no Ya está Mucho más allá Que estuvieron llegando Por la nota de Tampari ¿Se viene en cualquier momento? Cualquier momento Necesitamos Estar atentos Entonces Ahí en todas nuestras redes sociales Ahora le vamos a preguntar Ahorita Porque no nos recuerden Y me queda algo más ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, ahora estamos por ver la parodia Branda versus De Malbón Lo que teníamos que ver Un grito recién Claro, lo que teníamos que ver Un grito recién El pequeño error Ahora sí se viene eso Ahí está, pará Como esto es en vivo Vamos a pedirle a la gente Que está en tráfica cámara Que pedí un grito bien fuerte Si eso es realmente Lo que va a salir Si yo pido ahora a Baduni ¿Sale Baduni? ¿Te escuchó? Parece que estuviera muriéndote Bueno Está lleno, lleno Bueno, vamos a presentarlo No corren los ¿Quién lo ha presentado? Todos ustedes La parodia de Branda Versus De Malbón Max Bunny Cultura B Simplemente Tu mejor previa ¿Quién lo ha presentado? ¿Quién lo ha presentado? Una fe Gracias por ver el video. 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 La gente vino a laburar, la tecnología no. La tecnología se quedó, dijo, hoy me planto, hoy me quedo. Claro, tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Así que bueno, nada, si allá me dan el ok, vamos entonces a, ¿a dónde están las chicas? ¿Dónde está Nicole, dónde está Griselda? Bueno, las chicas están con un artista exclusivo de Cultura D, que ahora va a presentar uno de sus temas, que la verdad que está muy copado, así que quédense ahí, escuchadó. Entonces, bienvenidos a Cultura D, bueno, a Nicole y a Griselda ya les dimos la bienvenida, pero bienvenido al invitado especial del día de hoy, lo voy a dejar que la presenten ellas. Dale. ¡Vamos entonces con Nicole y a Griselda! Bienvenido a Edukin, a nuestro programa otra vez, la verdad. Es la segunda vez que este ministro viene a nuestro canal, que se utiliza estos estudios con nosotros y la verdad que estamos muy agradecidos. Que vos vengas siempre, que te sientas a gusto y que estás como tú también. Muchas gracias, muchas gracias por tenernos este hermoso espacio aquí para compartir mi música con toda la gente. Gracias. Contanos un poquito del tema de los festivales que estuviste haciendo. Sí, nos presentamos en Cañuela junto a Fair Lawrence, que se organizó un festival que se llama Cultura Post Team. Y mira, es increíble lo que se sintió ahí, lo que vivimos en el escenario. Hay parte del video que andan circulando por las redes. Estuve viendo igual muchos videos en las redes y la verdad mucha gente y mucha de la energía también. Es increíble, sí. Ah, mirá, ese festival yo ya lo había escuchado, lo había visto, ya participé muchas veces en el festival de Cultura Post Team con Fair. Y la verdad que es un festival muy grande, que no solo se está en Cañuela, sino también se hace en Lopa de Zamora. Y ese día vos estuviste compartiendo el escenario con muchos artistas, que eran Meluti, YouTube, también. Estuve con un clack acá de Argentina que es Irione, XXL Irione. Claro. Estuve con él también, estuvo ahí. Sí, vi unas fotos que estaban. Claro, también. Estuve increíble. Vi unas fotos que habías subido con él también a todas tus redes. Estabas muy contento, ¿no? Cuando estaban en la carpita. Sí. ¿Cómo se llamaba él, por eso? Ese tipo es XXL Irione. Claro, él era, yo no presté atención recién, perdón, gente en casa. Claro. No, bueno, la verdad estuvo muy bueno. ¿Cómo te gustó, cómo te gustó la gente en ese festival? Porque la verdad es la primera vez que participas en ese festival así. Claro, fue mi primera vez. Nada, increíble, la gente aceptó la música que hicimos, explotó bien arriba, preparamos los shows, estuvimos trabajando meses y meses para los shows, porque queríamos explotar porque había mucha gente y en realidad son todos fans de música de género urbano. Así que nosotros queríamos romper, romper y se hizo así. Gracias a Dios salió muy bien. Qué bueno, qué bueno. La verdad que sí, los festivales de Ford son muy buenos, así que nunca se los pierdan. Este lo tengo siempre a la página y a la página de este muchacho que capaz va a volver a ese festival que si Dios quiere nos va a invitar a nosotros para poderlos cubrir. Si Dios quiere, sí, ya pronto, pronto. Creo que ya se va a una fecha nueva para otra vez. Quiero preguntarte cómo fue la producción para el videoclip Asesina, que lo estamos viendo acá atrás, ¿eh? Asesina fue increíble. Yo puedo decir que fue increíble porque contratamos a los que trabajaron del video, es lo que el mismo que dice el videoclip a Pablo Londra. Así que fue increíble la producción muy buena que hicieron y nada, estamos muy contentos porque es mi primer video que tiene muy buena calidad, otra producción que es, podemos llamarle otro nivel, pero sé que falta todavía mucho para llegar a otro nivel realmente, pero sí, un paso muy importante que dimos en nuestra carrera musical. Estuve escuchando por ahí que va a salir otro video también. Claro, ya se viene, se aproxima un videoclip que se llama, a ver, detalles, un tema de trap, que se aproxima, así que nada, estamos ahí cocinando lentamente. Comenta un poquito cómo te salen las letras, ¿de dónde las sacás? Estás en el baño, estás en el tren, en el colectivo, ¿cómo te surge la letra? ¿Cómo te salen? Depende del estado del ánimo o depende capaz que un amigo te viene y te cuenta su historia. ¿Qué le pasó? La mayoría de las canciones son así, ¿verdad? Claro, o sea que yo siempre me acostumbré así, o escucho la pista y cuando la pista me gusta realmente, cuando la pista me toca a mí, ahí empiezo a sacar un poco de inspiración y empiezo a escribir. Qué bueno, la verdad que esta hubo no se agradece, ¿alguna vez? Hay varios artistas que hacen, hay diferentes tipos de formas de escribir, uno lo escribe sin la pista, pero yo no puedo escribir sin la pista, yo también he escuchado la pista y ya le voy metiendo el flow. Te quiero preguntar, ¿el nombre Edu Kim? ¿Por qué se te ocurrió lo más artístico? El nombre Edu Kim fue que me inspiró un artista de Puerto Rico, porque yo veía, era muy fan de Jake Kim, de Maxima. Ah, sí, sí, lo conoces. He visto muchos que hicieron el nombre J, que es Jorge, José, no me acuerdo bien el nombre, pero tiene una J, que es Jake Kim, y yo quería hacer lo mismo, pero puse Edu Kim. Ah, bien, muy llamativo el nombre, está bueno. Claro, es bien pregadizo. Hay algo que, sí, hay algo que las chicas también nos estuvieron preguntando, ¿estás soltero? Sí, claro que sí, estoy soltero. Está disponible para... Está disponible, chicas, ustedes en sus casas, ya saben. Che, hablando del videoclip que estaba viendo atrás, ¿te llevó mucho tiempo hacerlo, ¿verdad? O sea, no es como me levanto de la noche a la mañana, lo hago y pum. No. Lleva tiempo y si lo querés en buena calidad, los videoclip tenés que tenerlo bien pensado, preguntaba, ¿qué pasa en esto, qué pasa en lo otro? Y fue un... Yo, para este videoclip fue una locura porque tuve que trabajar todo el año para poder pagar y no, porque salió el video así, salió, pero llevo mucho sacrificio el día. Contanos un poquito qué vas a cantar, porque creo que vas a cantar, no vas a cantar, ¿qué vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a empezar con No Se Compromete y después cerramos con Asesina. Que acá mi compañera Nicole, mi colega, se sabe la canción porque... Soy una fan, chicos, no quería decirlo. Así que hoy canta conmigo Nicole. Me estoy conteniendo acá. Creo que lo canta con Nicole la canción, pero la verdad es que la escuché, está muy linda, capaz tengo que darle ahí el toque para mí, pero es muy bueno, la verdad. Gracias. Así que nada, ¿te dejamos para que cantes la canción? Sí, o para que cantes. Sí. Vale. O que... Se ve bien buena. En el party a todo el mundo las provoca. Independiente no se compromete. No se compromete. Se ve bien buena. En el party a todo el mundo las provoca. Independiente no se compromete No se compromete Tú sabes que es baby lo que quiero es contigo Ya que en el primer sueño tú vente conmigo Hoy déjate llevar que la ocasión es presente Sé que estás bien loca, me limpia en el mente Prometo tantas cosas que ninguna te haría Te va a volver y loca que al final me llamaría Pa' todo que tú no hay, no déjalo por otro día Digo déjalo por otro día De mi telebuena, en el pari a todo el mundo la provoca Independiente no se compromete No se compromete De mi telebuena, en el pari a todo el mundo la provoca Independiente no se compromete No se compromete Y si tú quieres, vamos a vacilar mamá Toda la noche, dale que no va a parar Acércate para mi sexy Que con ese movimiento mami tú me matas Y si tú quieres, vamos a vacilar mamá Toda la noche, dale que no va a parar Acércate para mi sexy Que con ese movimiento mami tú me matas Y tú me matas Edu tira el rey Eso es pa' ti Se ve bien buena En el pari a todo el mundo la provoca Independiente no se compromete Eh, no se compromete Eh, 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 eh Tu, 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 tu me canta Como bailes con ese movimiento me provoca La gastar es comerte nervioso Eh, la gastar es comerte monitor No se compromete, no se compromete. Inducina el rey, baby girl. Furacán te produce. Roddy Roddy Brides. Baby girl. Nananana. Nananana. Saludos a todo el mundo. Gracias culturales. ¡Bravo! Muy bueno, muy bueno. Qué linda, pero la estamos escuchando otra vez. Detrás de cámara estamos bailando todos. Qué buena canción, la verdad. Gracias. Vos tenías a tu bailarina, la verdad que no sé por qué no quiso entrar. Pero bueno, creo que para cuando antes se asesina, va a bailar ella, va a bailar Nicole, va a bailar... Yo la veía a Nicole cantando atrás de cámara. Ahí es... No, pero al final lo van a ver, al final sí. Bueno, esto no terminó por acá, así que tenemos por el rato. Va a volver a cantar, así que estén atentos. Ahora vamos a ir con... ¿Con quién seguimos? Con Marcos y Mariela. Excelente, señores. Sí, ahí ya podemos estar en vivo, la verdad. Alte que pasa acá con Mariela. Che, qué bien que canta el pibe, la verdad. La rompió el video, la canción espectacular. Y va a haber mucho más enseguida de Eduquina. Así que llegó el momento de presentar algo muy importante, ¿no Mariela? Sí, la verdad que el otro día estuvimos cubriendo el show de Rocio Quiroz. Y la verdad es que estuvo genial, estuvo buenísimo. Nos ponimos de risa como equipo, son todos unos genios, la verdad que me encanta. Así que... ¿Presento yo o lo presentamos? Por favor, las damas, primero. Hay cosas muy interesantes que cuenta Rocio Quiroz, ¿no? Sobre su vida, digamos íntima, lo que le pasa con los fans. Estaría bueno que no te lo pierdas. Por favor, presentalo, señorita. Bueno, con ustedes que están allá espiéndonos a todos nosotros, alentándole el día a este feriado, poniéndole onda, con ustedes la nota de Rocio Quiroz. ¡Vamos! Cultura D. Simplemente tu mejor previa. Seguimos, seguimos en vivo acá para Cultura D. Una nota exclusivísima con una dama. La verdad que todos la aman. Rocio Quiroz, ¿cómo te va? Muchísimas gracias. Bueno, nada, muy contenta de estar acá. Les mando un beso muy grande a toda la gente que está del otro lado también. Gracias por el cariño, por el aguante de siempre, más que nada por el respeto. Muchas gracias. ¿Cómo te sentías al recibir tanto amor, estando acá en la inauguración de la Casa de la Cultura, de recibir tanto amor de la gente? ¿Cómo hacés? Me siento muy feliz, me siento muy bien, porque nada, soy una chica de barrio sencilla, como todos ustedes también. Así que nada, más que por eso me sigue mucho la gente. Porque soy una persona humilde y sencilla de barrio. La gente te golpea los vidrios. Seguro te va a pasar en todos lados, ¿no? Sí, sí, en todos lados. Más que nada veo muchas nenas, muchas nenas que me siguen. Así que nada, agradecer por el cariño de siempre. Hablando un poco sobre lo que es de la gente y de tus fans, ¿qué fue lo más loco que un fan hizo por vos? Me mordió un dedo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál dedo? El que perdí. No, este dedo me mordió una señora grande encima. ¿En serio? Me gira y no, le doy la mano porque siempre hago lo mismo, ¿viste? Le doy la mano a la gente y me manoteo el dedo y dije ¡ah! La miré, pero bueno. O sea que tu dedo se quedó ¿en dónde? En la boca de la señora. ¿Lugar? ¿Otro país fue? ¿Cómo fue? No, fue en una provincia, fue en Tucumán, en Tucumán, sí. Y lo más lindo que vos digas ¡ay! Me robó el corazón y me lo quisiera llevar toda la gira. No, mirá, lo más lindo lo vivo todos los fines de semana, lo más lindo lo vivo arriba del escenario, lo más lindo lo veo en la gente, lo más lindo lo veo cantándole a las mujeres y a toda la gente que sienten identificada con cada canción, con cada letra que hacemos. Tratamos de dar lo mejor en donde vamos y que la gente se sienta feliz y contenta y pasar un buen momento que de eso se trata. Rocío, viste que vos saliste del barrio, de la calle, de la nada y la verdad hoy sos un artista muy grande. ¿Qué mensaje le das a los chicos que quieren hacer música y no saben, por ahí tienen miedo al fracaso? ¿Qué mensaje le das? Mirá, sigo siendo la misma chica de siempre, sigo viviendo en el mismo barrio, soy una chica que no tiene problema con nada, que si tengo que salir a la calle salgo, que si tengo que ir a comprar voy y nada, les mando un beso muy grande a toda la gente del otro lado y que todos los sueños se hacen realidad, yo lo estoy cumpliendo y es gracias a ustedes que fueron los que mandaron un mensaje, una llamada y gastaron su crédito para votarme, así que eso no se olvida jamás y nada, de corazón les digo que los sueños se cumplen, así que nunca bajen los brazos. ¡Qué genial, Rocío! Quiero mandar saluditos a lo que es Cultura. ¿Podrías cantar un pedacito de alguna canción? Yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos pero ella no Le mando un beso a toda la gente, gracias por el cariño y el aguante. ¿Qué genial, Rocío? ¿Dónde se comunica la gente? Ya sé que tienen millones de fanáticos pero ¿Dónde la gente se comunica con Rocío Quiroz? Tira chivo de tus redes sociales Mirá, mis redes sociales son Instagram Quiroz.Rocío, Facebook Rocio Quiroz entre paréntesis Sobreviviendo, Twitter Rocio Quiroz con 12 está el último y Contrataciones Lingo Show, nada más que eso. Te pido un saludito grande para Cultura D y con eso finalizo la entrevista. Un saludo para toda la gente de Cultura y nada, gracias por el aguante, por el cariño, por la invitación también y le mando un beso a toda la gente del otro lado por el cariño siempre, gracias. ¡Qué genial Rocío Quiroz! Estuvo acá en el exclusivo para Cultura D. ¡Qué genial, Rocío Quiroz! quien, te pido un beso a la gente del otro lado por el carro y sí o Ahora lo escucho mal a vos, no pico, 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 pico. Ahora lo escucho mal a vos. Que se escuchen los aplausos, Rocío, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, un placer. La verdad que, primero de nada, felicitarte por todos tus éxitos y una vez más agradecerte por estar en la inauguración de la Casa de la Cultura de este barrio. Es un placer agradecer a toda la gente por el cariño, por el aguante, por cantar todas las canciones, a toda la gente muchísimas gracias. Gracias, de corazón gracias. Cuentan los aplausos, ¿le pedimos una más? ¡Acuanta el grito! Vamos, una más, una más y campeones. ¡Arriba, arriba! y 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 en ese momento yo me asusté porque yo había dejado el pensé que había dejado la mochila con los equipos y lo tenía mariela no griselda lo tenía qué genial muy bueno muy bueno bueno con qué seguimos seguimos con yo con acá yo te voy a contar yo te voy a contar ahí está con aro muy bien como dice griselda escuchame tengo gente que nos está mirando el otro lado me está mandando mensaje ahora lo vamos a estar saludando primero que nada ya que te tengo acá por donde pira la gente el programa en vivo en este momento si no tiene la tene en por youtube cultura de y y y hablando de de que estábamos diciendo de la nota que estuvieron haciendo ustedes entrevista el día de los 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 vamos a preguntarle a él a las redes sociales porque está subido a youtube la nota así que a ver el da contanos eh nuestras redes sociales para la gente que quiere ver nuestras notas bueno todas nuestras redes sociales son cultura de tv perfectísimo así que ya saben si quieren ver toda la cobertura completa del día que hicieron ustedes las dos notas de lo de tapar y de todas las de la clave estuvo nene malo no también malo nene lo buscan ahí por allá me habla el señor don marcos dime no quiero decir que hasta él la estuvo ahí adentro de la camioneta es cierto es cierto es cierto es cierto es cierto como vos no estuviste para la próxima para la próxima la juan para 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 cómo se sintió en la camioneta de rocío giros con rocío giros y si me sentí como sapo de otro todos nos sentimos así, porque yo pensé que íbamos a sacar una foto, y de repente ¡súbanse! 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 ¡dale con la mochilita! ¿dónde estamos? ¡ah, estamos con Rocio Quiroz y arriba de la camioneta con ella! No, la verdad quiero decir que... Muy inquietoso, sapos de otro pozo, se cortaron re bien todos. La verdad, la humildad que tiene Rocio Quiroz no tiene nada que ver con Tito y la Liga... No, no me acordás. Vos fijate la diferencia. Con Rocio Quiroz subimos en la camioneta, tuvimos con ella a Tito y la Liga, casi nos pisa con la camioneta. La gente que mire ese programa en Tito y la Liga. En el video en Youtube, entrevista con Tito y la Liga en el Panda Norteño fue, ¿no? ¡Cómo lo pudiese! ¡Tremendo! Bueno, che, empecemos a arrancar con todos, se nos vienen más canciones de Edukine en vivo, que va a estar cantando más canciones. ¿Con qué seguimos, Celta? Antes de que acá lo presenten las chicas. Entrevista a Cauti. ¿Vamos a ver la gran entrevista con Cauti? Vamos a ver. Antes que me la presenten, pará. ¿Alguien sabe quién es Cauti? Muy bien, muy bien. Rápido, ahí, ahí, ahí. Ahí está, eso. Me gustan a mí. Ah, muy bueno. Che, un momentito. Antes de eso, tengo muchísima gente que nos está mandando mensajes. Mi teléfono está explotadísimo. Antes de que yo empiece a leerlo, Elda, contanos el WhatsApp para la gente que se está comunicando. Bueno, por WhatsApp comunicarse al 11 35 10 69 14. Bueno, yo voy pasando rapidísimo a mucha gente que se está comunicando de Barrio Güemes, mucha gente que se está comunicando de Barrio San Martín. Le mandamos un beso grande a la gente de San Martín. Acá me mandan saludos de la lavandería de San Martín, le mando un saludo para ellos también. Y un saludo súper especial, pero me voy a acercar a la cámara y todo para saludarlo. ¡Pochi, mi maestra de primer grado, me está viendo! ¡Fuerte el aplauso para la genia que me aguantó a mí de Borrego! ¡Sigue viva! ¡Sigue viva! ¿Sabés lo que era Mercío Montalvo? Yo no me acuerdo nada de lo que hacía en primer grado, pero ¿sabés lo que era Mercío Montalvo, eh? Pobre señora, las cosas que te habrán aguantado, boludo. Saludo enorme para Pochi, mi maestra de primer grado. Está mandando ahí un mensaje, nos está viendo por YouTube. Un beso enorme. Genia, total y absoluta. Que la le dijo aquí. Che, yo estaba... Viste que hoy es feriado, ¿no? Estaba comiendo un locro. No sabés lo que era el locro. Acá me dijeron, ¿no trajiste tuppers? Sonica. Ese ponía mi suera. Te quiero mucho, Soirita. Feliz cumple. Disculpame que no estuve ahí, porque estoy acá con estos chicos. Tratando de levantarle el ánimo a toda la gente que está del otro lado. Y no, como dijo Aro hoy, que la tecnología no nos quiere acompañar hoy. No, no sé, es en vivo. Claro, es en vivo el programa y pasan estas cosas, ¿no? Pero feliz cumple, Soirita. Feliz cumple a Francesca, la bebé que hoy también van a festejar el cumple. A toda mi familia, amigos, todos los que nos comentan. Claro, la familia cumplea. Ya que estoy, saluda a todos. Y que llegue el locro, por favor. Bueno, el locro y la torta. Yo voy a contar una anécdota. Recién estábamos hablándolo detrás de cámara. Ahora voy a leer un mensaje que me está mandando un tal Ricardo de acá de Güemes. Por eso la llamé y les enseñé a Nicole que se venga acercando un poquito. Escuchá, llevo acá esta anécdota. Veo uno el cartel donde dice, locro 25 de mayo. Si yo bajo decía, plato 100 pesos. Yo dije, bueno, veo si llego. Nosotros somos cinco de familia. Está, 20 y 500 mangos. Bueno, vamos a ver qué onda. Llego acá y me dicen, ah, fuiste a comer locro gratis. O sea, el único pancho que iba a comer los 100 mangos era yo. No, o sea. Dios mío. Bueno, nada. Lo vamos a pensar en la idea. La gente que está regalando locro. Es como el cartel que dice prohibido algo. ¿Dónde? 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 Que llegue acá el locro. En casa de Mariela. Ya saben. Supongo que nos guardó para todos. Ahí está. Vamos todos para la casa de ella entonces. Vamos todos, señorita. Donde hay un árbol de mispero. Bueno, ahí es. Gracias, ¿qué dijo del árbol C? Hay un árbol de mispero en la casa de las… Ah, sí. Pero también, yo te digo cualquier cosa. Sí. Che, contanos algo, Nicole. Porque acá mandan mensajes y dicen que quieren escuchar tu voz. Que están enamorados de tu voz. Que quieren que vos hables. Había una vez. Dios mío. Contanos algo. A ver, ¿con qué seguimos ahora? Ahora seguimos con la nota de Cauti. Muy bien, bueno. Así que no se olviden de eso. Está emprendido en la tele. Cauti fue telonero de quién? Ya que estás acá. Eh, Wisin y Yandel. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En el… Yo te rindo un pico, ¿no? Está bien. No, espera, espera. Quiero, quiero, quiero hacer otra vez la carita que te hizo. Estaba muy buena. Fue muy buena. No, porque si va… Te pregunté a vos y lo iba a contar ella. Entonces… Claro. ¿Qué onda? Me cagaste. Dios mío. Sí, llenando el mensaje. Voy a leer un poquito y el teléfono aguanta. Porque cuando empiezan a cagar estos mensajes a la vez se me complica. Bueno, mientras mando saludos. Bueno, me dijeron que mando saludos a la panadería Nueva del Playón. Que atienden mis compatriotas, los paraguayos. Eh, bueno, no tiene nombre la panadería, pero le mando muchos saludos. Así que nada, eso. Y a toda mi familia, obviamente. Bueno, yo quiero mandar un saludito a Naomi Garay, que el 20 estuvo cumpliendo añitos. Te quiero mucho. Y a Morena Ortuño, que el 22 cumplió años. Y ahora lo está festejando en el Parque de la Costa con mi santinito. Así que diviértanse, chicos. Ahí está, buenísimo. Bueno, che, Leo, por acá saludos a todos y a las nuevas. Está saliendo todo bien, por favor, no grites, dicen. Bueno, es cuestión de regular el volumen de la tele. Ustedes no se dan ni idea de lo que nuestros oídos sufren. Claro. A usted en tu casa le suena muy fuerte el volumen. Imaginate ellas que están al lado mío. Eh, dice Clay. Otro. Dice, qué glamour. Las chicas comen lo rosso. No sé qué será eso. Locro. Supongo que habrán querido poner, ¿no? A vos te locro, papá. ¿Qué dices? Me ponen carteles atrás de la tele, pero yo, no se dan cuenta, yo soy re ciego. Ah, lo de Puerto. ¿Dónde fue? Además de lo de Wisin y Yandel, ¿dónde más cantó Cauti? Ya vamos a ver lo de Cauti. En el Choli, en el Puerto Rico. Ah, en el Choli ciego de Puerto Rico. No es un lugar donde venden Choli. Me descubren chicos que yo no me quería reír, pero... Puerto Rico. Ay, no, no. Perfecto. Perfecto. No pasa nada. Estamos en vivo. En Puerto Rico, que vos nos estás mirando por YouTube. Bueno, ahí mandaron un mensaje. Contaron por qué el Choli ciego se llama Choli ciego. Bueno. Eh, otro. Dice, está lindo el programa. Me voy a trabajar. Saludos a Brian, que cumple dos añitos. Es del correo. Bueno, un saludo para él entonces. Feliz cumple. Feliz cumple. Muchísimos mensajes nos están llegando. ¿Arrancamos con lo de Cauti? Cauti. Mándalo, mándalo, mándalo. Mándalo, mándalo. Mándalo, mándalo. Cauti. Cultura D. Simplemente tu mejor previa. Cauti. 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 Rock Wilde. ¿Cuál es tu desespero? Diciendo que con otra siempre te teo. Bebe. Entonces, si la dejo. Ella se aparece en todos los jangueos. Yo no sé, qué hace ya. Ve, bájale que me la tiene mola. Acá estamos en una nueva entrevista para Cultura D. y una vez más con una estrella internacional. Bienvenido a la Argentina, Cauti. Mucha gracias por tenerme aquí. Y agradecido y contento de estar aquí, de verdad que conociendo lo que es Argentina por primera vez. ¿Cómo te vienen recibiendo? Sobre todo las chicas, porque desde ayer publicamos en redes que íbamos a estar entrevistándote y explotaron nuestras redes sociales. ¿Cómo te vienen recibiendo? Si supieras que mis primeros fanáticos fuera de Puerto Rico son los de Argentina. Son los primeros que me escucharon antes de yo, inclusive, subir mis temas a plataformas digitales. Cuando yo tenía mis temas solamente en SoundCloud, ya tenía fanáticos de acá de Argentina. Son los primeros y estaba esperando este momento ya. Hablando de tus comienzos, ya vamos a ir poniéndonos un poco en tema, ¿no? Pero hablando un poquito de tus comienzos, ¿cómo fue que empezaste con la música? Empecé componiendo temas primero, empecé componiendo temas nada más. Luego pasé a cantarlo y luego ahí entonces entré a la faceta de productor. Yo soy productor de mis temas también. Y ahí empiezo lo que es hacer ritmo, hacer pistas, instrumentales. Y poco a poco me fui poniendo más para lo serio. Hasta hace un año, que fue que empecé a hacer videos oficiales, subir los temas a las plataformas digitales. Eso que esto ha pasado súper rápido. Volando. Y a la hora de componer música, ¿tus influencias o tus estilos? Así que vos digas, me gusta ir más que nada por este lado con la música. Ahora mismo lo que yo estoy trabajando, que es lo que está Toguchi, y pues claro, son temas de salir a tomar, a fiestar, a rumbear, como le dicen. Pero ahora viene otra etapa de Cauti, que es lo que a mí me gusta hacer de verdad, que es música más para las mujeres. Más dirigida a las mujeres, que es música más comercial. Es lo que yo voy a trabajar ahora. Ahí estamos. Se van preparando ahí las chicas. A pleno. Y hablando de lo que te estás así preparando para las chicas, ¿qué se viene de nuevo de Cauti? En cuanto a música, shows, presencias, ¿qué se viene de nuevo? Por ahí, obviamente, ahora mismo en Argentina vamos a hacer varios shows. Vamos a estar en el Luna Park con Wisin y Yandel. Vamos a estar en varias discotecas. Pero por ahí, en esa parte comercial, lo que viene es un tema que se llama Lola, que va a ser mi nuevo sencillo, un súper tema. Y luego de Lola viene Te Odio, que es otro tema comercial. Y yo digo que son dos de mis temas favoritos que van a salir en orden, y estoy súper motivado para que salgan esos temas ya. No estoy para ti, si tú lo que haces es pelear, pero entonces lo siento. Adiós, me fui. Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. Hablando de los temas nuevos y de los artistas con los que te vas a presentar, bueno, me estabas contando, vas a estar con Wisin y Yandel. ¿Algún sueño que te falte por cumplir en cuanto a cantar con artistas, compartir escenario? ¿Algún artista con el que digas, me gustaría hacer una canción, una colaboración, algo? Yo digo que muchísimos, muchísimos sueños me faltan. Hacer temas con Wisin y Yandel, hacer temas con Don Omar, hacer temas con Alcán, el que son artistas que influenciaron en lo que yo hago hoy y son de mis favoritos. Pero también he cumplido varios sueños que, como llevar mi música alrededor del mundo, ya he estado aquí en Argentina, pues estuve en España, República Dominicana, Colombia y también estuve en el Choliceo con Cosculluela allá en su concierto, que allá eso es lo más grande para un artista, es poder pararse en el Choliceo y ya se me dio. ¿Te imaginabas todo este éxito ahí cuando estabas arrancando la música? Siempre estuve seguro de lo que hacía, siempre supe que era algo diferente, no tan solo las letras, sino que la producción, los ritmos eran diferentes, pero obviamente uno no se imagina que va a pasar tan rápido, ni uno puede pensarlo, pero uno nunca se imagina, estoy parado aquí en el Choliceo con Cosculluela, un artista que es de mis favoritos, y estoy aquí compartiendo escenario con él, de verdad que es algo que es como un sueño, uno vivir un sueño. Si vos tuvieses que imaginarte así como un show espectacular tuyo, o algo decís, en tal lugar me gustaría, más allá de esto que me estabas contando, del Choliceo, algún lugar que vos digas, este todavía no lo visité y me gustaría. De verdad que tengo varios lugares, pero mi meta ahora mismo es el Choliceo en Puerto Rico, pero que sea mío, mi concierto. Que tener mi concierto, pero tener ya colaboraciones con artistas grandes, ya se diga J Balvin, artistas como Darillán, que artistas grandes y que ellos sean mis invitados, yo digo que para mí eso va a ser como que vivir un sueño, ¿me entiendes? Tener esos artistas que tú escuchabas cuando pequeño y tenerlos de invitados en tu concierto, ya eso es lo más que uno puede lograr como artistas. Ahora, estábamos hablando justamente de que recién llegaste a la Argentina, ¿cómo sigue tu gira después de acá a Argentina? Luego de Argentina, voy a ir a, voy a hacer una parada en Medellín, en Colombia, voy a estar por allá, luego paso a Miami, y de Miami a Puerto Rico, que tengo unos premios allá, que por primera vez van a estar en Puerto Rico los premios, y tengo una nominación como canción del año con Tato Gucci, y después de Puerto Rico me voy a España por segunda vez, porque tengo gira otra vez allá en España. Impresionante, impresionante. A estar atento a tus redes sociales entonces, para todas las noticias y novedades. Sí, para que puedan ver todo, el Instagram, arroba cauti, c-a-u-t-y, y ahí van a estar pendientes a todo, y van a ver todo, la música nueva, los shows, donde vamos a estar presentándonos todo. Hablando de Instagram, bueno, las fanáticas ya saben más o menos cómo es la temática de nuestro programa, nosotros siempre un día, uno o dos días antes de la entrevista, avisamos, vamos a estar con tal artista, y las fanáticas se prenden fuego, y empiezan a mandar preguntas. Algunas te diré que son un poco fuertonas, pero vamos a ver, ahí te voy a empezar a tirar algunas de las preguntitas. Una de las chicas mandó y dice, ¿qué elegirías un mundo? ¿Lleno de mujeres o lleno de música? ¿El mundo lleno de mujeres o lleno de música? Yo digo que lleno de mujeres, porque para que yo voy a tener un mundo con música y que no haya mujeres, ¿me entiendes? Si la cantamos más bien para las mujeres, sin mujeres, ¿para qué va a haber música? Ya, no, no, ni hablar. Bueno, listo, que no se llene de mujeres, entonces nos quedamos sin música, se nos retira. De una, sí, sí, sí. Dice, bueno, acá empiezan a entrar en otros terrenos las chicas, dicen, ¿posición de la intimidad que más te gusta? Yo digo que la más que me gusta es con la mujer arriba, la mujer arriba de mí, porque a mí me gusta, a mí me gusta que se sienta que domina ella, para que se sienta, ¿me entiendes? Yo digo que si tú la dejas dominar, ella se va a desenvolver mejor. Se va a desenvolver mejor. Yo le quiero contar a usted que nos está mirando en su casa de televisión. Detrás de cámara está Lizette, volviendo a ser roja como un tomate. Dios mío, porque nosotros nos vamos rotando en el programa y hoy yo creo que estas preguntas te las tendría que haber hecho ella, pero bueno, pero bueno, me tocó a mí, así que acá estamos. Le vamos a poner el pecho de la situación. Otra chica manda, ¿qué es lo que no te gusta que te hagan al momento de la intimidad? A mí no me gusta que me marquen, eso no me gusta, no importa si tengo una pareja, si no tengo pareja, no me gusta que me marquen, ¿me entiendes? No me gusta eso de que, ah, vamos a marcarte para que todo el mundo sepa que estuviste con alguien, ¿me entiendes? No, con eso, conmigo, no, 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 todo, todo menos eso. Que no aparezcan los vampiros, digamos. No, 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 a mí no me gusta eso de que me estén marcando. Dios mío, bueno, te vamos a empezar. Vamos a hacer uno o dos más de las chicas. Mandaron 200.000, pero elegimos más o menos, viste, las más picantonas. ¿Saldrías alguna vez con una fanática tuya? ¿Alguna seguidora de Instagram? ¿Alguna fanática de un fan club o algo? Yo digo que sí, sí Yo le doy la oportunidad A mí me gusta conocer a las fanáticas No tiene que ser por algo más, ¿me entiendes? Me gusta que me conozcan, que sepan cómo soy Porque yo digo que eso hace que sigan más tu música ¿Me entiendes? Al conocer la persona que eres Muchas fanáticas quizás tienen una visión diferente a lo que tú eres Y me gusta siempre darle esa oportunidad Obviamente no se puede a todas Porque nunca se va a poder a todas Pero si hay una oportunidad, claro que sí Si el mundo es lleno de mujeres, le damos la oportunidad a todas igual De una, claro que sí No hacemos excepción Que se hicieron, ¿verdad? Bueno, y te dejamos con una más y ya vamos cerrando ¿Alguna anécdota que te haya pasado con alguna fanática? ¿Alguna anécdota con una fanática? Yo digo cuando estaba empezando Que no entendía bien lo que era, ¿me entiendes? Como que, ah, tener mi fama, tener... Y sí, pues caí, caí con una fanática Que me entiendes que me siguió y me empezó a dar like Me empezó a dar like y ella lo escogió bien Porque ella me daba like una hora de la noche Que las redes no están activas Para que yo hubiera, para que me saliera Y yo caí en el juego y nos dimos un par de likes Y después nos vimos y ya tú sabes, se acabó Hasta el fondo, hasta el fondo Bueno, nada Hablando de anécdotas ¿Alguna anécdota curiosa tuya? ¿Algo de algún show? ¿Alguna grabación? ¿Algo que vos digas? Esto no me lo olvido nunca más Eh, guau, así yo digo que lo de Cosculluela Lo del Choliceo Yo estaba ahí abajo En el Choliceo te suben como que en una plataforma Y yo estaba ahí abajo Y yo escuchaba en el INEAL Escuchaba a Cosculluela cantando Y yo cerré los ojos y yo No, yo me siento que estoy en la escuela Escuchando a Cosculluela Pero no, yo voy a subirme ahora, ¿me entiendes? Y cuando yo subí a ese escenario No fue más impresionante ver el público Ver toda esa gente Sino que cuando yo lo vi a él Trepaba ahí, ¿me entiendes? Yo, ¿qué yo hago aquí con este? ¿Me entiendes? Eso yo digo que es lo más grande de mi carrera hasta ahora Impresionante, bueno Si me dices sí Yo me pongo pati Como Pablo Escobar para la pati Tú eres perri como Cate Trepaste encima y dime papi Bebi o de más Bebi o de más Y ahora mañana No se puede recordar Por eso yo guardé su Para ir cerrando Te voy a pedir un saludo Para nuestro programa Cultura D Que estamos a full Siguiendo todos tus shows Tus entrevistas No, gracias Dímelo mi gente Te habla Cauti El doctor Cautivero Y quiero enviarle un saludo A la gente de Cultura D Gracias por el apoyo siempre Y Tato Gucci Ey, ey Impresionante Bueno, muchísimas gracias Por la entrevista Y a full a seguirte en todos los shows Y tus redes y todo Un millón de gracias Gracias a vos Genio absoluto Seguimos en vivo acá por Cultura D Muy bueno, muy bueno Che, llegaron gente de acá Presencia Fuertón A sacar el estudio A ver Que venga che Che, muchísimos mensajes Fuertón Y vamos a estar escuchando Un par de audios Como están llegando Impresionantes Tengo que mandar saludos Vos te recuerdo Que ya lo escuchaste, ¿no? ¿Qué tal? Yo me lo perdí Bueno, escuchame Che, llegaron mis neas acá Le mando un saludo grande A Serbina Mi gran amor de la vida ¿Has hecho locro? Hace 14 años juntos ¿Sabes lo que son? Vamos a ser la niña bonita En los 14 años ¿Cuántas veces te hizo locro? Creo que nunca Pero igual no me gustan mucho los locros Hace 11 años Y mi chico me hizo locro Bueno, a su mamá Pero yo comí Está bien De una u otra manera Llegó el objetivo Todo más para adelante La barrera Ahí está Para tirar el tiro libre Me mata porque Nos movimos para adelante Pará, pará Pará, pará Una corrección Me mandaron un mensaje Que 16 años 16, no 14 Pero puede que yo El resto 2 Para no quedar tan viejo Creo que en el próximo programa Lo vas a hacer soltero No, oiga Che, bueno Me están llegando Un montón de mensajes Hay presencia Fortuna Que nos están mirando Ahora vamos a estar hablando Ahí un cantante Que tiene mucho que ver Con la película De la Villa 31 Atención Ah, no, Fortuna Se viene la película De la Villa 31 A estar atentos Ahí del otro lado De su casa Se va a venir La primera película oficial De la Villa 31 Cultura de Barrio Producida íntegramente Por Cultura de Barrio ¿Actuará Aro de Malo? No Me parece que dijeron Que el Malo Era una persona Que se relaciona mucho Con los enanitos ¿Quién es? Papá Pitufo No, pero no De eso me hace recuerdo Que el primer programa Mariela dijo Que eran todos chiquitos ¿Dónde fuiste? Un boliche de enano ¿Fuiste? No, no, pará ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Sabés lo que pasó? Tenía unos tacos Pero mal Así que O sea, quedaba ahí El equipo más alta Que Aro Y de repente Yo estaba Así como ¿Cómo lo está pasando? ¿Entendés? Y me salió de los nervios En el primer programa Fui a un malinche Donde Creo que dije Que eran todos chiquitos Todos enanos Perdón, gente Disculpen Yo decía ¿Dónde? Fue un malinche ¿Fue un malinche? ¿Fue un malinche? ¿Fue un malinche? ¿Fue un malinche? No, es más No me pongo más tacos Salto Es verdad No Apareces en el subsuelo ¿Verdad? No ¿Y a vos también te pareció Un bolichas enano? No Pero por real Capaz yo Porque soy muy enano Parejo Te voy a prestar mis tacos Yo veía a la gente normal Che, pará Detalle Ponéle el micrófono a ella Porque mandaron recién mensaje Diciendo que La rubia no se le escuchaba nada Hay tres rubias Vengo en el programa Especifique Una rubia del programa Suponemos Que fuiste vos Fui yo Que dice Que nos corramos más allá Porque ella no va a entrar a la tele Ahí está Ahora sí Ahora sí entramos todos Va a hablar la rubia sexy De cámara hay como 20 personas Aro Va a hablar Va a hablar Va a hablar Va a hablar la rubia sexy Está acomodando la barrera Para el tiro alivio Aro, aro Va a hablar la rubia sexy A ver, la rubia Dale Bueno, si yo quería mandar un saludo Nada más Bueno, mandale saludos Mandaba saludos A la panadería Que está en el playón En realidad no tiene nombre Porque es una panadería nueva Bautizalo ahora Claro ¿Cómo te gustaría que se llame La panadería del playón? La panadería ¿Cómo se puede llamar? Panadería nueva del playón Cuando se viene todo está No sé La panadería Rojaihu Rojaihu De mis queridos compatriotas Los paraguayos La verdad que son buenísimas Las facturas Ay, esas cremonas calentitas ¿Podrías mandar un mensaje en guaraní? Yo hablo en guaraní Porque soy paraguayo ¿Puedes hablar en inglés? No 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 Oh Ahí está el otro lado Si estás tirando el portugués Ella habla en portugués Ya habló Somos múltiples bilingües Hay uno que hable quechua acá Que manda un cerdito Dale, mandale acá en portugués A ver, dale No No, guaraní Amondó PM, PTI Ay, perdón, chicos Yo creo que todos escuchamos lo que dijo Vos ponele que sí Está mandando mensajes subliminales Se fue al sótano Bueno, escuchá Saludos Está como yo el otro día cuando bailaba Que se va a tragar a metierras Allá me hacen gestos No hacen caras ¿Qué? No sé, no te entiendo Ahí, decíle a él Él va a ser el encargado de interpretar Lo que no dice en la traga de camarada Es verdad Escuchame Están mandando muchos mensajes Muchos saludos de Barrio Ferroviario Y le mandamos un beso grande A la gente de los pibes de Barrio Ferroviario A los chicos de acá de la esquina de Güemes Dice Bueno, las pibes De la esquina de Güemes No sé quiénes son Los saludamos Y hablando de eso Tengo que saludar un pibe Que me cruzó ya tres veces en la calle Y me pidió que pusiéramos al aire una banda De música Pero me dijo el nombre las tres veces Y las tres veces ya no me lo guardé más O sea que Si me volvés a cruzar en la calle Volvésme a recordar el nombre Escribíselo Me dicen allá que me dicen Ah, que redondiemos Que nos tenemos que ir Bueno, pará Acá estuvimos preguntando Por cómo era yo cuando era chiquito Así que Mi maestra Pochi de primer grado Que nos está viendo desde su casa Me mandó un audio A ver, a ver Vamos a escucharlo A ver si podemos Con esta tecnología nueva A ver ¿Te digo que la tecnología? Espera, espera, espera Ahí lo ponemos vuelta A ver Ariel cuando era chiquito Era muy travieso Pero muy inteligente Además Conmigo Tremendamente cariñoso Recuerdo que una vez Estaba comiendo un caramelo Se lo sacó de la boca Y me dice Tomá Comelo vos Yo no lo quiero más Eso me demostraba Su gran corazón Te mando un abrazo grande Arielito Para mí Aunque te veo grande ya Casado Y con hijas Vas a seguir siendo Aquel Arielito De los seis años Te mando un abrazo Muy grande Y deseo muchos éxitos Para tu programa Chau ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Genia absoluta Pochi Qué lindo no Que le recuerden A unos centímetros ¿Vos sabés que cuando Ella era mi maestra Yo era así de flaquito Le juro Usted no lo va a creer En su casa Pero en algún momento Fui flaco Y no me digas Fuiste el más senador De tu grupo No, tampoco Le mandamos un beso enorme A Pochi Que nos está mirando ahí Sí, Pochi Un saludo La mejor de todas Las maestras Que pueden existir Sobre la faz de la tierra No es saludar Un saludo para Pochi Te mando un beso Pochi La genia absoluta Genia absoluta Che, redondemos Que nos están corriendo Se viene Luquín cantando Vamos con las chicas Con Nicole y con Griselda Que se viene Lo de Yatra creo, ¿no? Con las rubias sexys A ver Contanos, contanos, contanos Muy bueno lo de Cauti La verdad que Un genio visual O sea, muy buena la entrevista También Lo de Ariel No puedo creer Que haya sido Un asqueroso Sacástica Y al menos Yo creí que iba a ser El nene más malo De toda la escuela ¿Viste? No tenía gente En el lado Todavía no Por eso fue adquiriendo Con el tiempo Bueno, nosotros seguimos Con lo de Sebastián Yatra La verdad que bueno Que estuvo Un show ¿Quién estuvo Aparte de Sebas ahí? Con Sebastián Yatra Estuvo también Tine Stuesen Estuvo Luciano Pereira Y estuvo Uno de los cantantes Que al día siguiente Tenía el show Que era uno de los Interantes de Sin bandera Que bueno La verdad que La rompieron Lloramos tanto Con la canción Y cantamos sin bandera Pero nada Yo estuve viendo Algunos videitos Que como que Entre Tine Hay como onda ¿No? Amistad Son lo que Lo que se puede decir En los actores Falsas Esperanzas Aceptivas Y es para el camarón Es para llamar a las fans Y todo lo demás Pero nada Si hacen una bonita pareja A pesar de que Creo que Tine Sigue novia O no sé Como es la onda Pero nada Vos querías hacer antes Quiero mandar Unos saluditos Quiero mandar un saludo A Micaela Donaire De la triple esquina Que nos está mirando Gracias por el aguante A Erika Acosta A Milena Y a Aron Los quiero mucho En un ratito Nos van a pasar una foto Y la voy a estar mostrando Bueno Vamos con lo de Sebastián Yatra Que fue en el Unapark Vamos Cultura B Simplemente Tu mejor previa Cuando de ti Me enamoré Cuando de ti Me enamoré Es muy emocionante Este camino En esta trayectoria Que hemos tenido En los últimos dos años Hace ya casi tres años Nos firmé con Universal En Casa Disquera Y ha sido una relación Que cada vez Se convierte En una amistad En una familia Estamos todos juntos Trabajando por Una misma meta Que es llevar Buena música Y amor Alrededor de Todo el mundo latino Y ojalá El mundo entero Entonces vamos a seguir Luchando Vamos a seguir trabajando Soñando en grande Y esforzándonos Al máximo Para que cada canción Que hagamos O cada proyecto En el que nos metamos O sea, lo mejor Ok chicos Ya Hasta 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 Estoy contigo Y al en que nos metamos O sea, lo mejor En el que nos metamos O sea, lo mejor En el que nos metamos Y a la 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 Tú eres planos para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estamos juntos la vida de contarte Y que pasarme la distancia y te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quererte Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez no sé Cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido que te enamores Cómo te pido que te enamores Recuerdo todo lo que te gustaba Cómo en Marbella las olas Tú estabas de ella y a solas Y yo te extraño y te extraño Pero te llamo y lo olvido Cómo te quiero y te quiero Pero este amor ya no es mío Sé que tú en mi boca Cuando se juntan el lío Cómo quisiera quedarme Pero ahora no estás conmigo No sé que la vida se pasa pero no pasa contigo Cómo te pido que te enamores Cómo te pido que te enamores Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido que te enamores Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Lo que no tenga de hacerte ya debo verte a ver Es tuya esta canción, recuérdame Yo le apuesto a las baladas, yo le apuesto a ser sincero con la música Y hacer las canciones que nosotros realmente sentimos que son Wow, si algo me parece espectacular Existe la posibilidad de que otra persona se sienta de la misma manera Entonces yo trato como no de pensar en cómo van a tomar las masas en la canción Sino que voy viendo como la reacción de la gente agregada a mí Y si es como un sentimiento en común es bastante probable que las otras personas sientan lo mismo Porque al final del día todos somos seres humanos Y todos tenemos un corazón, tenemos dos manos, dos ojos, dos oídos Y sentimos las cosas... Vamos a ver Devuélveme el corazón, no quiero vivir así No te tengas promesas y no olvídate de mí Devuélveme esa canción, la que con sueños es vivir Y llévate lo de tu eres que no puedes ser más que así ¿Qué suena que pelas duro testosterone? Vuelveme el corazón, no quiero Johnny ¿Qué suena que veíte el corazón? La 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 vida tiene como los mismos componentes, el trabajo, el esfuerzo, el respeto hacia los demás, la disciplina, no estar ansioso, sino tener paciencia. Cuando uno se llena de ansiedad, uno como que le mete la energía que no es a las cosas y se empieza a apurar y quizás tomar decisiones que no van directamente con el corazón y la cabeza al mismo tiempo. Entonces, es hacer las cosas con calma, como dice Pedro Carpó. Yo solo tengo una pregunta esta noche. Bueno, quizás dos. De Unapark, Buenos Aires, Argentina. Yo quiero que alzien la mano y me cuenten todas las personas que cantan bien esta noche. ¿Dónde están las personas que cantan bien? ¿Y dónde están las personas que cantan terrible? Bueno, yo les prometo que si cantamos juntas, va a ser el sonido más espectacular del planeta. Porque Dios está con nosotros aquí esta noche, Argentina. Dios vive en cada uno de ustedes. Dios es amor y ustedes son amor y ustedes son mi vida. ¡Denme el regalo! ¡Más increíble de todos! ¡Denme el regalo! ¡Más increíble de todos! Soy tuyo y amor, y ahora soy perdón. Dejaré a la luz que me quedé. Solo hay un dolor en mi corazón. Y una vez, dejo a vos, de una vez. We are the earth. 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 Solo hay un amor, y ahora soy perdón. Esta es la primera que es lo siempre se dice. Soy tuyo y amor, y ahora soy perdón. Y una vez, dejo a vos, de una vez. Y una vez, dejo a vos, de una vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Le mandamos un beso grande a Lisea y que está ahí haciendo un cartel móvil, es impresionante para la cultura de Lisea. A sus hijas, claro. Bueno gente, ¿nos estamos despidiendo? Nos estamos despidiendo. ¿Llegó el momento de escuchar a Edukina en vivo? Llegó un momento también, pero Lesslie, ¿algún saludito a Lesslie? Lesslie. Sí, yo quiero mandar saludos a mis hijas que seguro que nos están mirando, y a mi amiga Rosy que siempre me hace el aguante con mis hijas. Gracias, Rosy, te amo. Besos grandes entonces para todos, ¿nos estamos yendo? Saludos para nosotros, y saludos para los campeones, saludos para todos. Canta Edukina en vivo, nos vemos la semana que viene 19, no, 15 horas. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Se nota que venimos activados para meterle mucho flow. Las gatas te dominan y te ponen en acción. Son todas asesinas que se comen a león. Diablo interesante, te va a poner a brincar. Tramposa arrogante, no la quieras engañar. Carita de bandida, no la pueden controlar. Se monta en la escena sin pensar en las demás. Se nota que venimos activados para meterle mucho flow. Las gatas te dominan y te ponen en acción. Son todas asesinas que se comen a león. Diablo interesante, te va a poner a brincar. Tramposa arrogante, no la quieras engañar. Carita de bandida, no la pueden controlar. Se monta en la escena sin pensar en las demás. Chau, chau. Solo quiere bailar. Solo quiere beber. Una chica arrogante, solo quiere amante quien la quiere atender… Y solo quiere bailar. Solo quiere beber. Una chica arrogante, solo quiere amante quien la quiera atender… Esta noche soy tu vítima, baby, tú eres mi asesina Con tu cuerpo me domina y la mente me contamina Solo quiero one chance pa' comerte a toda hora Si tú me dices que sí, seré tuyo, engasadora Así que pruébame si quieres, ven, sedúceme si puede, mami ¿A qué no te atreves a hacer conmigo lo que tú quieres? Yo sé bien lo que tú buscas, también sé lo que te gusta No te reticones, quién se me pregunta y yo Loco imaginando, besándonos Loco por tu cuerpo y hacértelo Este es el momento, que comienza el juego Vamos a darle con todo Así que mami, ponte ready que yo te doy, tú andas bajo Gózate el ritmo, calde en bota, azotando Seguimos de viaje, casi vamos avanzando y nos vamos matando Solo quiere bailar, solo quiere beber Una chica arrogante, solo quiere amante, quien la quiera tener Se nota que venimos activados pa' meterle mucho flow Las gatas te dominan y te ponen en acción Son todas asesinas que se comen a león Un diablo interesante, te va a poner a brindar Trambosa, arrogante, no la quieras engañar Carita de bandida, no la pueden controlar Se monta en la escena sin pensar en las demás Solo quiere bailar, solo quiere beber Una chica arrogante, solo quiere amante, quien la quiera tener Y solo quiere bailar, solo quiere beber Una chica arrogante, solo quiere amante, quien la quiera tener Saludos mi gente de Vigia 31, gracias Cultura B Huracán, el superflop, Rodrik Brines El cerebro del equipo a los reales Big Music, la empresa Big Music Baby De Vigia 3, gracias Cultura D, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!